bienvenidos bienvenidas amigos amigas bueno si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti bueno comenzamos con las personas que no estáis en una relación de pareja vemos las energías primero en el tema economía y trabajo estamos atravesando un mal momento a nivel a nivel económico de preocupación de angustia de escasez de falta de dinero hay algunos pagos que se están quedando por ahí atrasados vamos a ver esta situación va a empezar a normalizarse pero ahora mismo tú tienes esa sensación de que estás con tu mundo patas arriba que estás que no hay movimiento en tu vida que no avanzas que no tiras para adelante esa es tu sensación porque eso es lo que estás viviendo realmente no avanzas no estás teniendo avances llegan nuevas personas estas personas te van a proponer no trabajo en estas personas que llegan te van a proponer una idea te van a proponer un emprendimiento te van a proponer una colaboración un proyecto o algo atención con eso lo que te vienen a proponer es bueno para ellos pero no es tan bueno para ti escucha las opciones no te cierres a a nada en un principio hay que escuchar hay que dialogar hay que comunicarse pero no es la mejor opción para ti vas a perder el tiempo no es que vayas a perder dinero pero vas a perder tu tiempo porque te van a ofrecer algo donde no vas a ver resultados le vas a dedicar un tiempo vas a estar intentando a ver si consigues ingresos pero vas a ver que no y al final el tiempo es lo más valioso que tenemos por eso no podemos perder nuestro tiempo pero eso que te vienen a ofrecer no es tan bueno para ti muchos vais a tener un cambio en vuestro puesto de trabajo puede que os destinen a otro trabajo un poquito mejor más relevante dentro de la misma empresa dentro del mismo sitio el trabajo puede ser mejor pagado y también tú te vas a sentir mucho mejor en ese puesto de trabajo porque puede ser como un puesto de mando pero es un puesto superior al que ahora mismo tienes en estos momentos vale te están diciendo que tu situación actual termina tu situación actual concluye está terminando ha concluido ahora tienes por delante nuevas oportunidades y oportunidades para generar ingresos oportunidades para ser más feliz por lo tanto dejas atrás el pasado el pasado se va a quedar atrás nuevas nuevas oportunidades nuevos cambios van a empezar a aparecer en tu vida nuevas alternativas comunicación próxima hay comunicación de un inicio de un nuevo trabajo porque hay contrato hay firma de documentos por lo tanto inicio de nuevo trabajo a la vista y ahora vamos a ver cómo están las energías en el tema sentimental para los que no tenéis relación de pareja momentos de soledad actualmente esa es la palabra que te define la soledad la soledad y los más los momentos económicos también están unidos están unidos dentro de muy poco llega el equilibrio llega el equilibrio llega el equilibrio de forma que vas a poder empezar a hacer planes vas a empezar a tener sueños vas a soñar vas a soñar porque las circunstancias se van a dar va a haber ese ese cambio que las circunstancias te van a permitir soñar y te van a permitir tener planes porque estos planes y porque estos sueños porque llega un romance porque llega una una persona porque va a aparecer un nuevo romance una nueva conquista llámalo como quieras y eso te va a hacer estar ilusionado y estar ilusionada esta persona tiene un carácter fuerte bastante fuerte pero en un principio esa comunicación se va a dar esa persona va a llegar no será la relación de tus sueños no es la persona que tú tienes digamos idealizada no 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 va a cumplir tus cánones de belleza esta persona pero no nos cerremos a lo que llega no nos cerremos porque tenemos el listón muy alto bajemos el listón y enfoquémonos en lo que esa persona nos puede brindar el amor que nos puede dar bueno y ahora vamos a ver con las personas que sí que tienen una relación y primeramente vemos cómo está el tema laboral y la economía estás atrayendo prosperidad estás atrayendo prosperidad a tu vida muchos estáis os estáis formando estáis estudiando estáis aprendiendo estás aprendiendo cosas nuevas es que nunca hay que dejar de aprender es un trabajo también que hay que tener siempre ahí el aprender es tener nuevos conocimientos nuevas disciplinas para tener más recursos en un momento dado si las cosas no van bien tener recursos de los que echar mano por lo mejor por lo tanto el conocimiento la sabiduría y el aprender no ocupa lugar vas a conocer gente nueva compañeros nuevos por lo tanto eso quiere decir que vas a estar en un entorno laboral nuevo en una empresa en un trabajo nuevo vas a tener que afrontar retos y algunos retos son algunas veces te van a resultar cuesta arriba y complicados pero con ese esfuerzo con ese trabajo y con esa lucha triunfas pero los retos van a estar ahí pero vas a vas a triunfar tienes que revisar te dicen con mucho cuidado los documentos y los contratos nuevos que vas a firmar porque hay firma de documentos bastantes documentos por la razón que sea muchos van a ser documentos de contratos de trabajo vale y ahora vemos tema sentimental seguimos para con las personas que sí que tienen una relación de pareja vamos a ver tema sentimental mira mira hay mucha gente por aquí pululando y tú con malestar y tú con malestar necesitas una temporada de tomar distancia y de descansar más dedicarte tiempo libre para ti y descansar de alguna forma hay estrés y hay que tomarse tiempo para dormir más para descansar y tomar distancia para tener claridad de qué es lo que está pasando y qué es lo que está ocurriendo que hay ese pequeño desequilibrio en esta relación sentimental hay que tomar distancia y liberarse de obligaciones es que estás teniendo muchas obligaciones digamos que te han adjudicado algunas obligaciones que no te corresponden y que no son tuyas y que no deberías de estar llevándolas para adelante pero sí que tienes muchas obligaciones para muchos para muchas dentro del entorno del hogar y de la familia en el momento que te desprendas de esas cargas porque pueden ser cargas que nos han adjudicado la familia también que a veces nos hacemos cargo de otras personas y creemos que va a ser por poco tiempo que es algo transitorio momentáneo y eso se queda ahí como una obligación para la eternidad vas a empezar a vivir más de cerca tu relación de pareja porque tienes mucha conexión con tu pareja tienes mucha conexión pero lo que hay alrededor es como que está fastidiando un poco un poco bastante diría yo tienes que reconectarte con tu yo interior tú y tu pareja tenéis que hacer un pequeño reseteo como digo yo de vuestras actividades y de vuestras diferencias pequeñas diferencias que tenéis ahora mismo por lo tanto toma un poquito de distancia para ver qué acciones puedes empezar a emprender y a cambiar dentro de tu relación bueno pues esto es lo que tenemos espero que se te haya podido aclarar alguna duda suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido bendiciones y feliz día no no y no